Muy buenas noches, hoy iniciamos el día 42 a la oración de la Virgen de la Encarnación. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida de usura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eva pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Oh fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos. Por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido, por amor de Dios, por amor de Dios. Se medita y se pide la primera gracia. Gracias. 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 Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida de usura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eva pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, oh muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen a la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos, por el gusto que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios. Dios, concédeme lo que te pido por amor de Dios, por amor de Dios. Se medita y se pide la segunda gracia. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.